A dos días de la bajada de la Virgen de Ocotlán, la basílica luce sus mejores galas. En el altar mayor se encuentra la imagen de la Virgen, que el próximo 20 de mayo recorrerá la capital tlaxcalteca. A su alrededor hay flores, que son celosamente cuidadas por los mayordomos para mantenerlas frescas. El rostro maternal de la Virgen emana tranquilidad, bondad y oración por la posición que guardan sus manos. Dagoberto González Pereira Aguilar, quien es el presidente de la Asociación de Andas de la Virgen de Ocotlán, comenta que desde joven ha participado en esta festividad, siempre cargando la imagen mariana. Las festividades previas a la bajada de la Virgen iniciaron desde el 1 de mayo por el mes de María. Desde que inicia el mes de mayo empezamos con la bajada de la Virgen de su altar hacia el altar mayor, que ahí, repito, intervenimos todas las sociedades, acomodando las mesas y una serie de actividades para instalar la imagen en el altar mayor. De ahí viene lo consecutivo, ver que se tengan todas las preparaciones, los permisos en el centro de Tlaxcala para que en realidad nos apoye. El arribo de los peligreses será el domingo 19, para que en punto de las 12 de la noche comience el caminar de 12 horas de la Virgen de Ocotlán, donde bendecirá cada rincón de la capital del estado. Para Coracid Noticias, Giovanni Valdés Lima.